La intención de esta conferencia es dar a conocer la actividad que tenemos prevista para llevar adelante el 21, 22 y 23 de diciembre, como lo que fue oportunamente el 23, el compro en pico del año pasado y este año con la particularidad de buscar más días y más posibilidades para las y los ciudadanos que necesiten acercarse a nuestra ciudad y acercarse a los distintos comercios, la posibilidad de que cuenten con más momentos en el día y acercarse a hacer las compras y realmente volver a participar del evento que fue muy valorado en aquel momento. Así que estamos proponiendo junto a Centro Empleado de Comercio, a Cámara de Comercio, a SICAR, obviamente a nuestros aliados en esta patriada que es el transcurso de la pandemia que es Salud Pública, por eso está acá también quien nos va a acompañar con un espacio de búsqueda activa en forma permanente los tres días que es Salud Pública a través del equipo que viene haciéndolo en todos los barrios. Bueno, esta vez lo va a hacer en el espacio del centro y bueno, lo que vamos a presentar en estos tres días es peatonalizar parte del centro, la apertura de los comercios de hasta las 12 de la noche para aquellos que quieran sumarse y también vamos a estar llevando a cabo lo que es la Feria Florio Hortícola todos los días a la mañana, 21, 22, 23 por la mañana en el Paseo de la Vida y esos mismos días por la tarde van a estar emprendedores y artesanos en el Paseo del Inmigrante junto a un corredor gastronómico donde van a estar ubicados los food trucks. Así que es una propuesta que nosotros desde el municipio damos iniciativa el lunes 21 junto con todas las instituciones aquí participantes y vamos a dar cierre el 23 aquí enfrente a la iglesia con los grupos estables de la Dirección de Cultura. Las personas que se sumen en la compra de los comercios, los artesanos, los emprendedores, el corredor gastronómico pueden participar de importantes sorteos que vamos a realizar el día 24 y también va a haber un concurso de vidrieras. Vamos a estar coordinando con gente de la municipalidad donde van a haber 30 o 40 personas recorriendo el centro y también el Paseo de la 21 donde van a estar concientizando, entregando barbijos y demás y concientizando a la gente del uso de los barbijos, del distanciamiento en los comercios. Así también vamos a estar instando a los comerciantes que respeten los protocolos, que usen los barbijos, el distanciamiento y demás. Y a su vez vamos a estar teniendo dos carpas que van a estar ubicadas en la avenida entre 19 y 21 donde vamos a estar haciendo búsqueda activa y presentando a nuestro equipo haciendo concientizaciones. Como así también va a haber una ambulancia y una carpa donde se va a prestar el servicio de primeros auxilios en caso de que haya algún incidente dentro de los predios.